Blindar gasto social ante recortes por precios del petróleo PIR Gerardo Gaudiano. Villahermosa, Tabasco a 30 de enero de 2015. El diputado federal Gerardo Gaudiano Rovirosa urgió al gobierno federal para que los recortes anunciados al gasto público por la caída de los precios internacionales del petróleo, se reduzcan al gasto corriente, a gastos que sean innecesarios como la compra de bienes y servicios para funciones administrativas, al mismo tiempo, calificó de inaceptable una reducción a los recursos destinados para educación, salud. Vivienda, seguridad social, programas sociales y el campo. Al recorrer la ranchería Boquerón como parte de sus reuniones con ciudadanos para gestionar y atender de manera personal a los habitantes del municipio de Centro, el legislador federal tabasqueño se pronunció sobre las denominadas medidas de carácter preventivo por el cambio en el entorno financiero global y la caída en los precios internacionales del petróleo. Coincidimos, dijo, que si se debe ajustar el cinturón del gobierno federal, y esto debe ser en gastos suntuarios, ahí están los altos sueldos de los funcionarios, los gastos innecesarios en áreas no sean prioritarias, lo que de ninguna manera es aceptable, es que se afecte gasto social. Gaudiano Rovirosa consideró que es necesario que el gobierno de la república aplique un programa de austeridad, es la oportunidad, añadió, de revisar en qué se está gastando de manera improductiva, de evitar dispendios, y de brindar el gasto social, el gasto de inversión, puntualizó. Se debe proteger los recursos para mejorar las condiciones de la gente, el bienestar social, el gasto en esas áreas es prioritario, eso no admite discusión. Por eso apuntó el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, que ante los recortes anunciados, primero se debe empezar por recortar privilegios en el gobierno federal, así lo indicó.